La idea es siempre que el niño pueda jugar y siempre tenemos dos niveles avanzados porque nuestro método educativo consiste en que el niño, todas las aplicaciones que puedan adaptar a su nivel de desarrollo con la idea de que un niño que esté en un aula pueda hacer un reto más básico, más avanzado según considere la docente luego además pueden aprender idiomas porque están locutados y traducidos por nativos en distintos idiomas la idea es que a través del cuento el niño no solo aprenda la lectura que ya está implícita en el cuento sino que también aprenda otros contenidos, que en este caso va en relación a la naturaleza Bueno, cuenta la historia, que esto no se escucha pero irá también locutado y entonces va contando la historia de que se nos ha encontrado en la pocina de la sabiduría y se mueve por los distintos ecosistemas, por ejemplo, vamos a China y en China pues sale un ambiente carterístico de China, música de China y cuenta curiosidades de China por ejemplo, si tocamos a la lupa, pues le habla al niño sobre la muralla china entonces también es un poco de enciclopedia, el niño no solo aprende lo que aprende con cuentos sino también contenidos educativos si damos a la lupa, a la interrogación, salen retos como la idea de que el niño también aprenda sobre China, pues en este caso, ¿no? que come los osos pandas, que es un animal característico de China pues pongo el niño, y luego el niño pues gana siempre algún premio es como darle la recompensa por el aprendizaje en este caso son pegatinas que van a su cuaderno del viajero y cuando consigue, va pasando por los nueve ecosistemas, consigue las nueve megatinas y sería como el premio y luego, pues bueno, puede ir a la época del Mediterráneo o al destierto del Sahara y cuenta lo mismo, ¿no? la importancia de los personajes que habitan en el Sahara, es todo ambientado y se hace de día y de noche, si tocamos en el sol y lo mismo, pues si tocamos aquí a la lupa pues nos habla de que es un promedario